hola hola cómo están yo muy contenta porque quiero que me acompañen al recorrido de este que va a ser tu nuevo hogar es una esquina dentro de un fraccionamiento que tiene vigilancia las 24 horas del día tienes este es el acceso principal y allá a un costado tus cocheras completamente techadas que también tienen acceso a tu casa ven pasen adelante concepto abierto de sala comedor es lo que nos recibe acá enfrente de nosotros tenemos una linda y práctica cocina ven acércate cuentas con esta barra me gusta el detalle que aquí colocan este mueble de repisas para que nosotros pongamos algún adornito que nos guste acá abajo hay para almacenar checa este práctico mueble que te funciona perfecto como a la cena lo voy a cerrar espacio que se te sugiere para que coloques tu refrigerador tienes ya tu estufa tu campana acá ven para que veas que cuentas con doble tarja con monomando flexible doble tarja con mucha profundidad aquí debajo también se aprovecha para almacenar más cuentas con un patio trasero ven que te da un espacio extra junto a tu cocina y también permite ventilación e iluminación natural vamos a cerrar la puerta y ahora te voy a abrir esta puerta que es por donde tú entrarías llegando por cocheras que como te dije son totalmente techadas eso es muy práctico conoce un medio baño ya cuenta con espejo les andaba cerrando la puerta de sus cocheras y ahora les muestro este espacio que se aprovecha para que también tú almacenes lo que necesites es el turno que me acompañan a conocer el segundo nivel en donde tenemos recámara principal y dos recámaras secundarias nos recibe este espacio que es una sala de tv o una pequeña sala de descanso acá vamos a comenzar por nuestra recámara principal siempre me dicen lluvia quiero ver la recámara principal primero es todo este espacio donde ustedes van a colocar su cama su pantalla y con mucha privacidad van a contar con vestidor y un baño completo aquí tenemos un baño completo pasen tienes un funcional mueble acá abajo checa para que guardes el rollo guayas para mano tenemos nuestra regadera nuestro servicio este baño es completo porque acá enfrente están dos recámaras secundarias quieres conocerlas pasa a tu primer recámara secundaria que por ser esquina tiene mucha iluminación natural la ventaja es que todas las recámaras cuentan con piso de cerámica tus funcionales closet y ahora vamos a conocer juntos nuestra segunda recámara secundaria pasen adelante te sugerimos que tu cama vaya hacia allá tienes acá tienes acá este closet que en esta recámara quedó más grande los invito a conocer el área social en el tercer nivel los espero a ricos antes de pasar a nuestras terrazas tenemos aquí nuestra área de lavado y también nos colocaron nuestras máquinas ves aquí tu hidro tu boiler y aquí ya listas las conexiones para que coloquemos nuestras máquinas acá tenemos terraza y más terraza nosotros les sugerimos que aquí en esta parte se coloque un cancel para que entres directo a tus terrazas por ser esquina vamos a tener doble terraza esta es una de ellas me gusta también el piso que colocaron en ella venga no se queden atrás y acá tarán nuestra segunda terraza que tenemos una vista espectacular hacia la pirámide de Cholula dime te gustó esta casa te ubico estamos a tan solo tres minutos de Plaza San Diego tienes muy rápido acceso por periférico o por forjadores quieres conocerla físicamente recuerda que me tienes que llamar al 22 22 17 02 29 lluvia ramos gracias adiós gracias